Vamos a entregarme el corazón bonito Pa' pintar el cielo azul azul clarito Vamos a vibrar a nuestro propio ritmo Vamos a criar juntos ese muchachito Tengo miedo de perderte, tengo miedo a amanecer Como todos esos años que no supe que iba a ser Que me vi en el espejo sin saber quien era yo Sin saber bien como haría para arreglar mi situación Tengo miedo de dejarme ser y que me quieras bien Miedo a que seas solo un sueño y el reloj me saque de él Miedo de que seas quien yo siempre esperé Miedo a que te pierda por no saberte querer Vamos a entregarme el corazón bonito Pa' pintar el cielo azul azul clarito Vamos a vibrar a nuestro propio ritmo Vamos a criar juntos ese muchachito Vamos a entregarme el corazón bonito Pa' pintar el cielo azul azul clarito Vamos a vibrar a nuestro propio ritmo Vamos a criar juntos ese muchachito Vamos a vibrar a nuestro propio ritmo But then what's up on your life is honest just like you Tengo miedo de perderte, tengo miedo a amanecer Como todos esos años que no supe que iba a ser Que me vi en el espejo sin saber quien era yo Sin saber bien como haría para arreglar mi situación Vamos a entregarme el corazón bonito Pa' pintar el cielo azul 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 clarito Vamos a vibrar a nuestro propio ritmo Vamos a vibrar a nuestro propio ritmo Vamos a criar juntos ese muchachito Vamos a entregarme el corazón bonito Vamos a entregarme el corazón bonito